Esto no puede ser tío, esto no puede seguir así 11 putos días sin grabar nada en el canal Me cago en la puta tío, como si te han dejado Soy un dejado, me cago en la hostia tío No puede seguir así, tengo que cambiar O sea, quiero subir un vídeo ya Quiero grabar ya tío, tengo que ponerme al día pero ya vamos Que van a pensar mis seguidores de mi tío Es acojonante Pues voy a ponerme las pilas tío, porque esto no puede ser No puede ser, quiero grabar, quiero grabar Quiero grabar ya O sea, vamos a ver si puedo hacer algo No puedo hacer algo, cambiar un poco Vamos a ver Es que no tío, es que no estoy a gusto ahora mismo tío Me cago en todo tío ¿Dónde cojones está la tipa esta que me vende La puta armadura leyenda esta O el casco leyenda tío, ¿dónde coño está? Joder, tienda de objetos no tío, ¿qué cojones? ¿Pero qué? ¿Qué pasa con mi vida tío? No me quiere nadie Coño, por fin Bueno, encima estoy seco tío De dinero Joder, me cago en la puta tío Esto no, esto no puede seguir así No Esto tiene que cambiar Pero ya, vamos O sea Voy a ponerme a grabar y a subir un vídeo Pero ya Muy buenas chicos Estamos aquí de vuelta otra vez con el canal Bienvenidos al episodio siguiente de Legend of Dragon Bueno, tras como habéis podido comprobar 11 putos días Esto es un desastre tío, esto no puede continuar así Esto ya no podía más, ¿vale? 11 putos días con sus Sus largas noches Y bueno, es que no sé Notaba que me faltaba algo por hacer, ¿no? En la vida tío, es increíble Es increíble como se puede Estar tanto tiempo sin subir nada tío Soy un dejado chicos, ya lo sé Pero bueno, en fin Hoy vamos a A poner un poco en práctica Los siguientes capítulos chicos De esta gran serie, ¿vale? He subido esta sinceramente como podía haber subido No sé, cualquier otra Pero bueno, dado que esta es la que Más tiempo inactivo lleva en el canal Pues no sé Decidí continuarla, ¿vale? Próximamente intentaré subir otras Otras series De Last of Us Que la tengo pendiente No sé si hay alguno más Me parece que sí Ya es que no me acuerdo, fijaros Es que soy un desastre, ¿eh? Pero en fin Poco a poco chicos ¿Por qué esperar más, no? Once días, bueno Un breve descanso ahí Pues ha habido Pero en fin No podía estar más tiempo Si subí un vídeo, la verdad Notaba ya que me faltaba algo Bueno A ver, ¿qué pasa? Han secuestrado a la Reina Teresa Hostias En once días, tío, lo han secuestrado ¿Qué ha pasado? Que me he perdido, tío Once días y ya han secuestrado aquí A la Reina Teresa Vale, vale Sí, lo último que hicimos fue Ahora que veo esto Este cartel amarillo Montaña del dragón mortal Es lo que hicimos, ¿no? En el último capítulo, sí Toda esa parte Vencimos al dragón Y la siguiente parada Pues era a este lugar Muy bien A ver Aquí una reconstrucción De los hechos Vamos a ver Esto es el pasado Esto que es, tío Esto, a ver Nos están mostrando Cómo fue todo, ¿no? Vamos a ver Sí, porque está aquí Esta tipa Hace cuánto que no escuchamos Los ayudos del dragón mortal El dragón divino Ha pasado como una semana ya A ver ¿Por qué no hay música, tío? Esto es parte del juego Supongo, ¿no? Me he vuelto Ya somos dos Yo también he vuelto, tío Os traigo buenas noticias Reina Teresa Como dijo la hermana Luana Parece que han Derrotado al dragón divino Me alegro Ahora podremos concentrarnos En recuperar el país Te lo agradezco, Wink Vale El descanso que se merecen Muy bien Venga, sí Hostias ¡Joyz! Vale Este trama algo, seguro Si aquí aparece tan Tan amable Sin montar ningún caos Eso es que está Tramando algo, ¿no? Vamos a ver Venga, Joyz Lo estás deseando, tío Saca la espada Vamos Y ponte aquí a repartir Coño Estás deseándolo, tío Admítelo Claro que no Se está deseando matar Si es que Se te ve en la cara, tío Algo va muy mal Hostia No pretendía montar Una escena Lo siento Sin embargo A veces es Inevitable Pues sí, venga Hostia Joder Ya es que Fijaros que no necesita Ni espada, tío ¿No? O sea Ya con la mirada La mirada del mal, tío Joder Que bueno Es Este Zoid, ¿no? A ver Iré al grano Necesito el espejo de la luna Ah, se la lleva Muy bien Vale, sí Necesita ahí Una especie de ayuda, ¿no? Joy No puede solo El pobre El solo Bueno Vale Pues así fue como fue El secuestro Muy bien Perfecto Esto creo que no se llegó a mostrar ¿Verdad? Solamente hemos sabido Por ahora, vamos, ¿no? Que fue secuestrada Y como ha sido secuestrada Pues Aquí se ha mostrado Eh, Miranda ¿Dónde está el espejo de la luna? Si se puede saber En la torre de Flamble Al oeste de Glaciar Glaciar Casua Vale Vale Venga que sí A por Joy Vamos a por Joy Vamos a pararle los pies Al tipo este Una vez por todas, tío No me ha sido a por culo, eh Joder No sé cuántos capítulos ya Llegamos detrás de él, tío Desde que empezó a A tocarnos un poco las narices Joder Bueno Ya llegará su momento, digo yo Es verdad, sé que dicen Que el bicho malo nunca muere, ¿no? Joder Yo sé que todavía no hemos luchado con él Con Joy, ¿no? Es algo que No sé Se echa un poco en falta, ¿no? Echar el Ver un malo, no sé En un juego Y luego no No poder luchar con Con Digamos, contra él Pues Es algo que se echa en falta, ¿no? Pero en fin Tiempo al tiempo Vamos a ver Vamos a A comprobar Cuanto Dinero Tenemos ahorrado Con otros fondos 2.300 No, no está para comprar esto Que es lo que quería sacar Pero, en fin Es que ya veis Que cuesta Una burrada, tío 10.000 Tenemos, como ya sabéis El casco leyenda Que no sé En quién está equipado Ahora mismo Está con Sí, con Albert, vale Bueno Pues ya se comprará Chicos No os preocupéis Os dije que esa armadura Es la que Voy a A pretender Sacar más adelante ¿No? Pero bueno Es que tampoco Es necesario Centrarse mucho En esta armadura ¿No? Cuando se pueda comprar Se compra Y ya está Pero bueno Si conseguís guiles Especialmente para esto Pues mucho mejor Pero, en fin Hay más cosas Aparte de esto Evidentemente, vale No os centráis En sacar solamente Esta armadura Vamos a comprar Por ejemplo Objetos Decoración Vamos ahí Y magias El resto es magias Venga Dos por aquí Nos falta uno Para llenar el inventario Pues vamos a meter Plegarias Venga A ver si estamos Bastante Serviditos Muy bien En esta tela Acordaros que Habían dos polvos De estrella Los sacamos En el último episodio De eso si me acuerdo Bastante bien Martel Tío Hostia Eres tú El encargado De Los polvos De estrella Es horrible Tío Tengo muchas polvos Y no sé Qué hacer con ellos Ah No es momento Me cago en todo Tío Joder Es un tacaño Vale Pues a ver Que te vemos un poco Supongo que te refieres a Darte polvo de estrellas No creo que seas tan En fin Mejor me callo Mejor me callo No digo nada A ver Ah sí Mira Se le podemos dar Muy bien Perfecto Es esa cosa única Que te prometí ¿Qué es? Vale Pendiente arcoiris Venga Gracias a ti Majete No tengo tío Ya que será yo Darte más Ya que será yo Darte más Bueno Vamos a ver Qué es esto Vamos a A revisarlo A ver qué es Acá tenemos Edita estado anormal Para todos La típica cinta ¿No? O sea Los que viniste A jugar A cualquier Final Fantasy La habilidad cinta La típica habilidad cinta Que nos protegía De todos los estados Pues es este ¿No? Solo que aquí En vez de cinta Pues es un pendiente Arcoiris Pues sí Muy útil No sé si este accesorio Se puede comprar Me parece que no Solamente se puede obtener A base Del tipo este ¿No? De darle polvos Polvos Y más polvos Polvos de estrella Quiero decir O sea No penséis mal Por Dios En fin Sigamos Vamos a ver Tenemos que ir Al glaciar ¿Y esto dónde está? ¿Dónde está esto tío? Ah vale Está ahí Ha marcado en el mapa Vale, vale Pues venga Rumbo al glaciar Chicos Vamos allá ¿Qué equipo tenemos? Un momento Vamos a revisarlo Vale Tenemos a Dart Meru Que está Medio muerta Tío Joder Tenemos a Hatchel En estado miedo Pero no está en el equipo ¿Verdad? No Vale Pues así lo dejamos Vaya Estaban tardando Tío Las luchas Joder Hostia puta ¿Cuánto tiempo sin veros tío? Hostia Os he echado menos A estos putos bichos Segundo Otiam ¡Verdad! ¡Gad! ¡Verdad! 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 Vamos a ver Estamos a la espera de que todavía Dar Aprenda el penúltimo añadido Todavía no está en el En el listado de añadidos Tío, es increíble, ¿no? No sé a qué nivel se aprendía Ni nivel 30, supongo Que era ataque lunar, me parece Luego ya Se podía aprender el último Ya lo dije, era rayo dinámico El último ataque de dar El último añadido Pero en fin, hasta que no se aprenda eso No se puede Aprender el último Vaya, qué lugar tan frío Se me mete en mis ancianos huesos En estas tierras el suelo está Eternamente cubierto de hielo Comprendo que debe ser duro Para alguien que nunca Ha estado aquí O sea, sé Para Hatchelo Rayos Estoy que me muero ¿Vienes aquí a menudo, Miranda? No, simplemente Hacía tiempo que no venía Vale, esto no tiene sentido, ¿no? O sea A ver, vamos a ver Nos ha dicho que No venía muy a menudo Pero ahora dice que venía a menudo ¿En qué quedamos, tía? Vamos a ver Mujer tienes que ser, coño Ese diálogo no tenía sentido No sé cómo lo veis, ¿no? No viene a menudo Pero a la misma vez sí viene Hostia, tío ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hará? Qué bueno, ¿no? Vale, te vas a poner aquí A contarme tu vida Hace frío No sé si lo sabes Vamos a por este cofre, chicos Venga, ya no me salen Ni las palabras, tío Vamos a ver ¿Esto qué es? Un rayo Un rayo a secas, ¿eh? Hemos cogido Hostia Hemos cogido Venga, que llegamos al cofre Al cofrecito, vamos a ver que es esto ¿Qué tenemos? Una cuchilla de calor Esto es para Dart Y contenía el elemento fuego, ¿verdad? Aquí estás Sí, fijaros que nos baja mucho el ataque Esto evidentemente no es En plan decir, coño, vaya mierda de arma Que realmente sí, ¿no? Sería una mierda porque no tiene, como veis, nos baja mucho El ataque referente al arma que está puesta Aplastamente, espero Lo valioso de este arma es precisamente el elemento que lleva Porque aquí todos los enemigos Son, digamos, vulnerables A este elemento, elemento fuego Y este arma causa bastante más daño Tiene poco ataque, pero a su vez Daña más a estos enemigos Dado que son muy vulnerables a este estado A este elemento, perdón Así que la aprovechamos y ya está Además es que vais a notar la diferencia Sinceramente, ¿no? A la hora de atacar con Dart Vale, un nivel más con Albert Perfecto, nivel 27 Muy bien Vamos a ver ¿Esto qué es? A ver Ya empezamos a liberar cosas, tío Vamos a ver ¿Qué podemos quitar? Mira, vamos a quitar a... Si podemos a Hatcher quitarle este estado Que va a ser que no Bueno, pues habrá que tirar... ¿Qué podemos tirar? Es que comprar cosas Para luego tirarlas, tío Me dan por culo importante, ¿eh? Eso es acojonante, tío No sé, vamos a tirar... Uno de estos, por ejemplo Un saco de estos A la mierda A ver Lluvia de meteoritos Una magia De elemento tierra Muy bien A ver El camino se bifurca, como veis, ¿no? Podemos ir a la riva a la izquierda A ver Al campo de nieve Que sería arriba a la izquierda Y a la derecha A la torre Flamble Que es el siguiente destino, ¿no? Así que sí Vamos a coger el camino Obligatorio para continuar No sin antes coger este otro cofre Me cago en la hostia Los combates, tío ¡Qué tortura! Dios mío A ver Cofrecito Llego a ti ¿Qué me das? Maza pesada Maza pesada Maza pesada Esto es de Meru ¿Verdad? ¿Verdad, querida Meru? ¿O de Kongol, quizás? No, sí Para Meru, como veis Vale Nos dice Aturde al enemigo Con una posibilidad Dada Y nos sube el ataque A 40 Vale Perfecto Equipado queda Además La tenemos en el grupo A Meru Así que Perfecto Bueno, pues continuamos Chicos, por aquí Por la izquierda no vayáis Podéis ir, me parece Pero no sé si Bueno, podéis continuar Por ahí, ¿no? No sé si antes Os dirán Dart O cualquier otro Anda, mira Hostia ¿Y estos dos? Se están muriendo De frío, tío ¿Eh? ¿Qué os pasa? ¿Os calienta un poco? Sin mariconadas, ¿eh? Clientes Hay clientes de verdad No me lo puedo creer Vale, a ver Son hermanos, ¿no? Hermano primero Y hermano segundo Vale, muy bien Eso está muy bien Uno de 20 objetos Y otro armas Vale, muy bien Os dividís en el Sector de los negocios Muy bien, muy bien ¿Por qué no compráis algo? Pues sí, venga Vamos a echar aquí Vamos a hacer Un poco de beneficio Vamos a aquí Echar unas cuantas monedillas A estos A estos pobre hombres Aplastamentes Nada, esto está comprado Esto para Joder lo que sube, tío 45 a 67 ¿Qué pasote, tío? Pues sí Te lo equipo A ver No quiero tampoco Gastar mucho dinero Vale, a ver Con ataques físicos Se acumula puntos de espíritu Equipable para Dart y Albert Vale, pues para Dart Venga Esto sí me interesa Más defensa y más Más defensa mágica, ¿no? Supongo Sí Vale Placa guardia Aumenta mucho el poder físico Y mágico de defensa 20 puntos Los dos La defensa y defensa mágica Nada Si estuviera la placa Ataque Que es la que sube El ataque precisamente El ataque y la defensa No, ataque y poder mágico Pues sí la compraría, ¿no? Pero Paso Suficientes monedillas Te he echado por ahora Chico A ver, vamos a tu compañero Vamos a ver A tu otro hermano Venga No tengas envidia Toma Esto va para ti Toma Unas moneditas A ver Para ti no, coño No me hagas el lío Coño Si ya te he comprado Es que estás muy pegados Tío Joder A ver Vale A ti me parece a mí Que no te voy a poder comprar mucho ¿No? Porque está el inventario lleno Las culpas al inventario Tío Porque Por pasta no será Pero Por falta de inventario Pues sí En fin Mala suerte Ala Repartiros el dinero Como podáis A bocaos A mordiscos En fin A patadas Como sea Listo Lo que tú 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 A ver Una magia Vale Magia, elemento, fuego Elemento, fuego Perfecto Vale, pues sigamos por aquí Vamos a descender por estas, estas latitas A ver, porque esto puede llevar a dos caminos, eh, chicos Puede llevar a ver, camino izquierdo Que había un cofre O el derecho que era para continuar O al revés El derecho para continuar y el izquierdo un cofre Vamos a comprobarlo Sí, vale, por aquí es el El cofre Bueno, realmente hay dos cofres, pero este, como veis Es camino único, ¿no? No se puede bajar más Una pluma de fénix Vale, una pluma de un pájaro Un pajarraco, vamos a ver Creo que, vamos a ver Voy a cambiar, a ver un momento, esto que es Evita confusión, embrujamiento, miedo y desánimo Vale, para esto es mejor equipar el pendiente arco iris, ¿no? Que nos defendía de todos los estados Bueno Como decía, creo que va a ser mejor equipar esto, ¿no? Directamente Porque estoy viendo, a pesar de que los combates los estoy cortando Chicos, estoy viendo que, bueno, Dard no No es muy efectiva su arma, que digamos, ¿no? Referente a esta Aplastamente Esta quita más, así que sí, yo creo que dejarla puesta Si no la tenéis Si tenéis un arma inferior a esta, pues sí Igual Os compensa más equipar ese arma La cuchilla, ¿no? Pero En el caso, pues En la aplastamente Venga Sigamos Por aquí abajo No, espera El cofre ese ahí Se va a quedar solo Ahí marginado No, ese cofre va con nosotros Ese cofre viene con nosotros Que me da penita dejarlo ahí solo Muerto del asco Vamos a ver Allá voy, cofrecito Aguanta un poco Estoy bajando a por ti Estoy bajando Estoy llegando Ya llego Te voy a abrir ¿Qué me das? No, a ver No subas, coño Dard Ahí está Vaya, hombre No te puedes venir Otra vez a quitar cosas, tío Vamos a ver Joder Necesito que pongáis esto más grande Por el amor de Dios Un bolsillo oculto Algo para meter aquí más cosas, tío Joder Es que es acojonante Con esto no se puede hacer una puta mierda Con este inventario tan pequeño, tío Ojalá fuese como el de armas Dios mío Venga Esto, fuera A ver qué me das Algo bueno, por favor Un rayo de la danza Bueno Mejor que nada Muy bien Ahora sí Sigamos, chicos Hacia abajo Hacia el punto de guardado Vamos a ver ¿Por dónde era? Por aquí ¿Verdad? Sí Vale Bueno, vamos a guardar Ya que estamos aquí Perfecto A seguir Hostias ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Con gol? ¿Has sido tú? ¿Has rugido, tío? Joder Te suenan las tripas Háztelo mirar, tío Espero que no haya sido Lo que creo que haya sido, ¿no? Espero que no haya sido con gol Y no haya sido Otro Individuo Otro cofre A ver, ¿se puede llevar o no se puede llevar? Tampoco, tío Esto no puede seguir así Esto no Hay que hacer algo, chicos Hay que hacer algo referente a esto, ¿eh? Este inventario no puede estar así tan Tan de lleno siempre, tío Yo creo que fijaros Vamos a dejarlo como está, ¿no? Vamos a Los cofres que haya por aquí Vamos a arriesgarnos Y vamos a dejarlos aquí Hasta que no gastemos más Más objetos No sé si tirar Alguno de estos Venga, sí Vamos a ver Y ya para de contar, tío Los próximos cofres Si no se pueden coger Pues mala suerte Total Siempre contienen magias, ¿no? No Lo bueno es que Como inventario va separado de armas También Pues, no sé Es bueno eso, ¿no? A ver Hostia Pues Kongol parece que no ha sido antes El que ha rugido, ¿eh? Kongol notar Muestruo furioso Hostias No me imagino Como pueden vivir En un lugar tan frío Ah, vale El monstruo no No tiene miedo al frío Vale, 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 vale ¿A qué esperamos? Aquí venir Pues venga A por él ¿Qué tenemos? ¿Quién se nos presenta hoy? A ver Hostias Un diablillo Vale Vamos a ver Eh Hola ¿Qué cojones ha sido eso, tío? ¿Qué pasa? ¿No te gusta Meru? Pues no sé Recházala Pero no la mates Por el amor de Dios Vamos a ver Elemento Fuego Vamos Daño de elemento fuego Así que Dark Nos va a venir de perlas, ¿no? Por el dragón Y bueno Con magias Pues igual No sé si este enemigo era Objetivos múltiples No, vale Es solamente un mico Vale Pero venga A por él, chicos Toma esto Vale No se ve el porcentaje Una mierda Pero, en fin Mientras Aquí le damos a caña Sin parar Bueno Vamos a ver Vale Albersi Albersi Hace aquí Un destrozo importante Una magia ¿Verdad? Sí Elemento frío Hostia Eso para Para Dark Muy mal, ¿eh? Míralo Bueno Menos mal que tiene vida Suficiente, ¿no? Cuatro mil casi Joder Lichito Me toca Vas a saber Lo que es el miedo De verdad Coputa Allá voy Venga Una magia Vamos allá No sé cuál usar Sinceramente Pero Ahí va Hostia Puta Sin PM, tío Qué descuido ¿Cómo se puede tener Este descuido, tío? Joder, Dark Me vas a odiar, tío Bueno Un ataque Venga Qué remedio Joder ¿Cuánto le quitas? Bueno No está mal A ver Necesito Vamos a darle más potencia ¿A quién? A Albert Venga Putada, tío No tener PM con Dark Ahora mismo Es la clave Para causar aquí Grandes daños Con las magias Pero En fin Joder Putada, tío ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué me lanzas? ¿Qué me lanzas? A ver Necesito curar ¿Curar o...? No, otra magia Venga Vamos allá Otra magia O esto Acelerar Acelerar Vamos Albert Arranca A por él Vamos ahí Mierda De ángulo Me ha tocado, tío Lo sabía que voy a fallar Joder Por el puto ángulo, tío Vale Meru parece que no tiene defensas, tío Vaya Vaya cutre que es Meru, coño Vaya, vaya Venga, a ver ahora Eso es Ahí sí te he hecho pupa, ¿eh? Eso te ha gustado, ¿verdad? Vale Siempre falla eso, tío ¿Qué cojones? ¿Y sigues en azul? Con lo que te he quitado Te estoy dando una paliza El puto demonio este que no se muere Venga Venga Amarillo Está pocho ya Vamos Gracias�� Tapura ¡Papura húbuchi! ¡Papura Pabura ¿Qué? ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué coño ha sido eso? Los ha cogido como rehén. Hostia, tío. Esas tenemos. ¡Albert, aguanta! Bueno, espérate a ver si aguanto yo antes, porque esto está un poco ya mal, ¿eh? Necesito atacar a los dos. Venga, a este mismo. A uno de los dos. Creo que... Joder, con fallar. Ahora no me sale el perfecto. Creo que si fallamos... Perdón. Se acertamos. Vamos y matamos a estos tipos. El personaje que envuelve ahí. Vamos, que retiene, mejor dicho, pues ya se elimina, ¿no? Quizás no, no me acuerdo, pero ahora se verá, supongo. Vamos a ver. ¡No te pases, tío! ¡Pobre Albert! ¡Hostias! Vale, a ver. Plan B. Vamos a curarnos, pero ya. Vale, es vulnerable también al... al fuego. Es igual. No hay más magias de elemento fuego, ¿no? O sí. No. Bueno, un ataque múltiple. Y allá vamos. Elemento tierra. Bueno. Mientras que no soy un elemento... agua. Que se lo reducen a la mitad. Los dos. Perfecto. Sí, me la ha escupido, vale. ¿Me quitas vida o no? Ah, no. Perfecto. Vale. Simplemente, como veis, con matar a esos dos. Anda, ahora ha salido este, el corazón. Corazón, corazón. Pues venga, a por él. Otra vez este puto ángulo... Este puto ángulo de cámara. Joder, míralo. Uno, tío. Ah, vale. Está muerto. Vale, vale. Vale, podríamos haber revivido a Meru. Para, no sé, tener más... Más aguante, ¿no? Pero... En fin. Ya que está casi muerto. Os espero, vamos. Pues ahí se queda muerta. Amarillo, todavía. Estás pesado, ¿eh? Estás muy pesado, tú. Venga, en rojo. Tienes que estar ya. Vamos. Otra vez la puta mano esa. Joder. Vale, en rojo. Perfecto. Venga, con dar, sí. Mejor una magia. Así liberamos un poco de espacio, ¿no? Ataque potente de luz. Múltiple. Venga. Bueno, tampoco es que le quiten mucho. Realmente no. A ver, una magia. A ver qué es eso. Elementos fríos, supongo, ¿verdad? Sí. Bueno. Te voy a enseñar como si es una magia. Amigo demonio. Agua. A ver. Hemos dicho que es... Frío. Vale. El agua sí viene bien para... Causarle daño. Bueno. Realmente no. Porque este elemento es el mismo. Joder. Agua y frío. Es el mismo elemento, tío. Pensaba yo que no. Esto tienen que ponerlo aquí un poco... Más para diferenciarlo, ¿no? Elemento agua y elemento frío. Es el mismo, realmente. No muere, tío. No muere. ¿Por qué no mueres, tío? Cojones. ¿Por qué no muere? Venga. Albert. Remátalo. ¡Por Dios! Nada. Que no se rinde. No se rinde, eh. Tiene cojones el bicho este, tío. Ya morirás. No te preocupes. ¡Hala! Ter puñetas. Coño, ya. Muy bien. Ha caducado. Perfecto. A ver. Recompensas. ¿Qué nos das? Hostias. 11.000 y nodillo bronce. Eso es para Hatchel, me parece. A ver si Dark sube nivel. Aprendemos el último añadido. Por fin. Con él. Coño, ya era hora. Vale. Ataque lunar. Muy bien. El penúltimo. Nivel 29, chicos. Vale. Otro nivel, otro nivel, otro nivel, otro nivel y más niveles. Venga, menos Meru, pobrecilla. Se queda ahí sin recibir nada. Bueno. Pues sí, por los pelos, efectivamente. Por el poco pelo de Kongol. Bueno. A ver. Esto es para Hatchel, ¿verdad? Este arma que nos ha ofrecido. Este gran amigo demonio. Sí, este es. Vale. Mata al instante al enemigo con una posibilidad dada. Lo mata. Vale. Lo equipamos. Venga. Pues. Ahora. Revisemos. Tenemos 65 de 80. Nos faltan 15 ataques para que este arma esté a nivel máximo. Pues sí, vamos a dejarla puesta, ¿no? Para 15 ataques, pues. Esperamos, ¿no, chicos? Y ya cambiamos a esta. Ataque lunar. Luego ya. Bueno, usaremos esta hasta que se aprenda el siguiente. El último. Que es, como os he dicho antes. Rayo dinámico. Vale. Y ya, pues. Tenemos con dar todos los añadidos. Con albier nos quedan 20 ataques más para el último nivel. Va perfecto, ¿no? Esto de los añadidos, tío. Muy bien. Pues. ¿Qué os parece si vamos a guardar y vamos a cortar el capítulo, no, chicos? Hemos vencido al jefe ya. Bueno, suficiente, ¿no? Por el capítulo de hoy. En el siguiente subiremos por ahí. Veremos a ver qué más hay. Eso lo dejo para más intriga, ¿no? En el siguiente capítulo. Así que. Fin del episodio. Espero que os haya gustado, chicos. Próximamente más vídeos. Espero no tardar tanto en subir el siguiente capítulo, ¿vale? Para no estar aquí mucho tiempo inactivo. Y nada. Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, como siempre, chicos. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.